Música Columbo Bellazón, calla belleza el sabor Columbo Bellazón, calla belleza el sabor Hoy yo le quiero cantar a mi tierra toludeña Tierra de bellas morenas, con su lindo mar también Gente que aprende a querer, contemplando el paisaje Muy cerquita está Coveñas, que se compara al Edén Ven y date un paseíto negra, para que lo pases bien tu vez Columbo Bellazón, calla belleza el sabor Les regalo mi guajira, mis cantares y mi son A esta tierra tan hermosa, en donde todo es sabor Cumbia, ron y gente alegre, gaita, porro y mapalé Pa' que lo baile suavecito mami En la playa de Tolum, con su lindo mar tranquilo Para que lo goces tú Yo mismo te lo digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!